de ventaja derrocha mucha memoria y además consuma un ciclo más y además consuma un segundo ciclo lo máximo que se puede desperdiciar por ese método es 2 a la 13 2 a la 13 viene en mi campo libre entonces yo como máximo estaría desperdiciando palabras de memoria que tienen direcciones lo máximo que puedo desperdiciar es 2 a la 13 todo lo que me sobra serían todo lo que te sobra entre 2 a la 13 y 2 a la 21 y 2 a la 21 y lo que vos podés direccionar en la zona alta podemos, está bueno Chito, podemos mediarlo con mucha diferencia a uno da 2.097.152 y 2 a la 13 da solo 8.150.000 pero lo que pasa es que está bueno para aclarar eso en realidad esta técnica es aplicable en la diferencia que hay entre la cantidad de vida que está de la palabra menos la cantidad de vida de vida esa es la grilla sobre la cual actúan no antes porque si vos querés hacer antes ocupar no más la 13 a ver no sé si me estoy explicando yo no sé lo que vos planteaste vos tenés acá 13 bits sí 13 y en total tenés 21 21 ya haces 21 menos 13 que da 11 menos 3 8 son 8 bits perdón 2 a la 8 bits es la cantidad de palabras por esta técnica y la sonada no, creo que porque 2 a la 8 me da 2 y 5 diseños es la diferencia entre 2 y 1 perdón, perdón perdón, sí la quise hacer más fácil y al final terminé arrestando tenés razón terminé arrestando nomás los bits y la resté las potencias resté las potencias y no los bits sería así vamos a aclararlo ¿te parece? vamos a aclararlo para el ejemplo ¿no? 2 a la 21 menos 2 a la 13 es igual a 2 a la esa resta sí da 2 millones 88 mil 960 no, hay un 8 en el 3 y no en el otro 0 no en el otro 0 88 mil ¿80? no en el otro 0 ahí hay 0 y después palabras 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 direccionables sí a través de quién de mi hagamos hagamos esa aclaración para ese ejemplo ¿por qué está bien la aclaración? ¿por qué? hasta 2 a la 3 o definan que esta es una cantidad de palabras en la zona alta también por decir que la zona alta es la diferencia entre la longitud total de la palabra menos la longitud del campo libre pongamos eso puede quedar bien ¿viste? se destina la zona alta como 2 elevado no, no estoy volviendo a mi mente de antiguo se destina la zona alta como la diferencia se destina la zona alta como la diferencia entre quién entre la longitud de la palabra menos la longitud del campo libre la longitud la longitud de registro direccionable por la por el registro de menos la longitud direccionable por el registro ¿estás diciendo lo mismo que digo? no lo que pasa es que está diciendo 21 menos 13 toda la 21 menos toda la 13 me parece uno que estaba que estaba haciendo no 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 estoy diciendo la diferencia como la diferencia entre 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 no sé como había dicho entre la cantidad de la cantidad no sé como dije si me lo repiten vemos puede ser no no entre como entre la longitud de dos elevado no pero yo lo dije no lo dije entre la longitud perdón de de dos elevado a la longitud de la palabra menos dos elevado a la longitud de tapo y me comí dos entonces ahí está lo que dice la longitud entre dos elevado a la cantidad de bits de la palabra menos dos elevado dos elevado a la cantidad de la palabra lo escribí ahí menos dos elevado la cantidad de y eso es lo que se llama la zona alta en esta técnica y esa es la que se puede direccionar porque direccionar menos eso no tiene sentido menos de eso trabajar nomás con dos a la trece que es lo que te da tu tan modito para este ejemplo son dos millones dos millones de palabras bajo este esquema contra el se bueno a ver cuánto da esto aparte lo comento dos a la trece cuándo nos da que 8000 192 192 esto qué significa que dos a la trece te permite solamente direccionar esta cantidad de palabras con el directo con el directo sin embargo ahora estás saltando a dos millones de palabras ponteros sí ponteros a datos hay que restarle eso la mitad la mitad que se utiliza para ponteros o sea de estas 8192 que tenés acá y acá tenés que meter ponteros que vos no ponen y dicen algo en realidad ojo vos podés direccionar esto pero este tamaño ya no te da para direccionar eso esta capacidad 8192 no te permiten a vos simultáneamente para decir ocupar los dos millones de palabras que podías direccionar pero no te da no te da no te da porque no te da el campo original no te da para llegar más que a 8000 palabras que tienen que tienen las opciones que tienen las opciones ajá pero no ponemos porque eso no ponen un qué no yo te entiendo pero vos pensalo así vos tenés donde tenés almacenados los punteros mirá ahí vos tenés una memoria bueno llamame la memoria baja acá tenés 8192 punteros sobre una memoria alta de cuántas de 2 millones escuchá si vos podés acceder acá pero a solamente 8192 paradas de estos 2 millones fijámos ¿te parece la dirección de dirección? por decir el esto se produce a ese rocha demasiado ¿qué le dije hoy cuando le dije en los 70 apareció las técnicas de manejo de vista ¿qué me decías? yo quiero decir que la memoria baja con la cantidad de bits que tiene cada palabra en la memoria baja ¿puedo direccionar todas esas 2 millones? es lo que yo te estoy diciendo si vos tenés una longitud de palabra grande que te permite llegar a esto grande pero no a todo el territorio esto es una Argentina que tiene un 30% ocupada claro y eso es la resta que hicimos allá arriba claro pero te estoy mostrando gráfico te estoy mostrando gráfico porque fíjate que a vos no te sirvió porque vos ya lo sabías pero hay gente que no se había dado cuenta de ese detalle dijo ¿eh? ¿es para qué entonces? bueno esto es miren hay una materia dedicada a una carrera que está referida a la estructura al manejo de estructura de datos solamente estructura de datos es todo un tema es toda una materia es toda una especialización hay magister en la estructura de datos y es ver cómo organizar a la memoria desprendiéndonos de la cuestión física de la memoria o sea ¿cuál es la cuestión física de la memoria? vos tenés n palabras y las accedes por suposición punto ¿cuál es la estructura de datos? la manera de alguna experiencia de acceder a una palabra no por suposición no por un criterio y el criterio ¿quién lo da? la técnica que usa ¿cuál es el criterio del inmediato? el criterio la técnica del inmediato es tomar el campo de él como lo que dan ¿cuál es el criterio de la técnica en directa? es tomar el campo de él como la división de la palabra que contiene la división final de la palabra son criterios la técnica del inmediato es un criterio cableado en un computador que permite resolver un problema una cosa sencilla lo cual no significa que ese criterio cablee una cosa sencilla cablear eso es complicado y por eso muchos se han preguntado ¿y tú le pasas en esta oportunidad? sí sí porque si vos tenés la posibilidad de manejar en esta área todos los punteros de esta memoria bajo esta técnica después tendrás se ocupa otra técnica para acceder a todo lo que te resta de esta te ocupas otra ¿qué sé yo? cuando eres que la memoria la estamos ocupando asimilantes este porcentaje todo este a través de otra técnica otra técnica entonces te permite esto estás muerto ahí tenés varias técnicas por eso una directura exitosa cuando cubre todas las expectativas de la programación en cuanto al manejo de la memoria manejo la memoria y la vas miren me dijo que me acompañé a trabajar con un cofí pero como estatística me dijo me dijo me quedó sanatorio me pasó la mano y me dijo ¿qué tal?